Erick García no lleva una microcélula como el VAR para saber qué es lo que pasa detrás suyo en toda la línea. Imagínate que esa posición, que él sabe que está detrás el jugador francés, pero igual en el otro lado Marcos está rompiendo el fuera de juego. La obligación del defensa no es pensar en el reglamento, es defender. Y luego, si el francés, Benzema, Mbappé, el que sea, o Griezmann están detrás suyo, pues el problema del árbitro que tiene que considerar es un fuera de juego para mí como una catedral. Ahora, hay otra cosa que me molesta de todo esto. Creo que salió muy perjudicada la España de esta jugada. Creo que la gente que está atenta a los reglamentos deberían reelaborar si hay alguna duda en este punto, pero me molesta mucho la posición de los árbitros, de los iturraldes, por decirlo de alguna manera. Los iturraldes. Ha emergido un tipo de árbitro en el que participa en la radio, no digo todos, ególatra, faltón, que es capaz de decir que los jugadores tienen que saber las 17 reglas, que son fáciles, no sé qué, no sé cuántos. Con un desprecio al jugador verdaderamente terrible, en realidad, con un afán de protagonismo, con una falta de sensibilidad, que me preocupa porque empieza a haber ya una especie de industria arbitral que te pega con el reglamento en la cabeza cuando le conviene. Y estoy harto de toda esta gente. Lo digo sin contar sinceridad. No. Me preocupa. No.